HaloFokenMusic.net Guys coming with their cars trying to fry and blast music, get bitches. You know how they do right here. It's a fucking summer, come on. You know that's the shit, la playa. Que marano ta fucon. 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 Verana loquera. Todo el mundo activo. Trae tu hermana la gorda. Que se bañe conmigo. No le pare a na. Que estamos en efectivo. Que venga en panty o bolita. Que yo estoy en pantaloncillo. Que me embarre de crema. Que va muy terrano en la arena. Dale palo hondo. Aprovecha que el agua esta serena. Que no es lo mismo verlo en vivo que por televisión. Te dije no le pare a na. Que este verano aquí está fucon. En la calle. En la esquina. En la playa. O en la piscina. Con una manguera. En el callejón. No le para a na. Que este verano aquí está fucon. En la calle. En la esquina. En la playa. O en la piscina. Con una manguera. En el callejón. No le para a na. Que este verano aquí está fucon. It's a summer. Right now. Let's get it in. New York. Miami. New York. The whole world. Morocco. España. Italia. New York. New York. Nuevas. Se siente el calor, aquí estamos prendidos Esto es pleno verano, está todo el mundo encendido Si tú no tienes cuarto, vete corre y a un lío Ve lleva a la mujer, yo llevo a los muchachos, los paquete y vámonos pa' un derrío O pa' el malecón, vamos a coger brisa con un poterrón En la esquina del colmado, la piscina, las mujeres con el musicón Quítate la camisa, rompe ese pantalón Te dije, no le pare a nada, que este verano aquí está fogón En la calle, en la esquina, en la playa o en la piscina Con una manguera, en el callejón No le pare a nada, que este verano aquí está fogón En la calle, en la esquina, en la playa o en la piscina Con una manguera, en el callejón No le pare a nada, que este verano aquí está fogón This is the hottest song right now, but what's gonna happen No gusto, es tu sabe Con los Daemon, con Shadow Flow, parraga El exclusivo para el solfa.com El exclusivo para el solfa.com El exclusivo para el solfa.com El exclusivo para el solfa.com